¿Qué es esa cosa? ¡Obran! ¡Se acabó el camino! ¡Calmar! ¡Arriba! ¡Abre un portal y salga a bajar! ¡Obran! Enfrentamos la peor maldad que el mundo haya visto Está ejecutando a nuestro pueblo No se parece a nada que hayamos visto ¿Qué trata de matarnos esta vez? Prácticamente todo ¡Vámonos ahora! ¡Ahora! La magia de ella es de otro nivel No supera ¿Cómo vamos a derrotarlos? Ya sé qué hacer Puedo hacerle cinco preguntas a un cadáver Y luego vuelve a morirse Perlamón Targatis Tal vez no lo dije Guacala Maravilloso ¿Moriste en la batalla? Sí Bien Cuatro preguntas, ¿verdad? Sí No, 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 no hablaba contigo ¿Contó como pregunta? Sí Espérate Contesta solo cuando te hable a ti ¿Oíste? Sí ¿Por qué terminaste preguntando al final? Yo no fui Fantástico ¿Y la pala? No上 No 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 ¡No No Gracias.